De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en este su programa Pastores con Olor Oveja, conociendo la obra benéfica en el área de la salud de la Fundación Tallá, que ha hecho un gran aporte en los Estados Unidos y también sigue trabajando en República Dominicana. Tenemos aquí al doctor Ramón Tallá, una gracia de tenerlo aquí, ¿verdad Monseñor? Claro, sí, alegrísimo que estamos de tenerlo y de que nos ayude, nos instruya en este momento preciso de la pandemia. Y ahora le vamos a pedir al doctor que nos diga algo de lo que han hecho, lo que ha hecho la Fundación, doctor Tallá, en Nueva York concretamente. Bueno, realmente lo que hemos hecho creo que fue algo, yo diría que fue algo que ya estaba premeditado en un sentido de la palabra. Porque estuvimos con el Papa en el 2019, en un supuesto que hicimos una visita privada con cerca de 500 médicos y enfermeras. Entonces nos dijo claramente cuál era nuestra misión en la ciudad de Nueva York. Parece mentira que fue profético en ese momento. Pero desde entonces, antes de la pandemia, 2019 en septiembre, no tenía yo idea que me iba a tocar tener este juego. Sí le puedo decir que desde que empezó la pandemia entendimos inmediatamente el mensaje. Porque empezamos primero los recursos que hacían falta para poner centro diagnóstico. Cuando nadie pensaba, ya estábamos montando en la ciudad de Nueva York, fuimos los primeros. Inclusive el Stock Exchange se pudo mantener abierto hasta que se fue virtual. Porque nosotros los médicos de Somo pudimos hacer ese trabajo. Después de eso abrimos en el Queens, en el Bronx, en Manhattan, caminando con carro. Nos dimos cuenta que las personas, después de tres semanas, no tenían dinero. Nos dimos cuenta que había que buscar comida, materiales de limpieza. Teníamos filas muchas veces de 20... Interesante eso, doctor, porque no solamente en el área de la medicina, sino que ustedes también en el área de la alimentación, en todo. Le voy a explicar en un ratito por qué. Y nos dimos cuenta de esa necesidad. A veces teníamos filas de 20 cuadras. Cosa que se vio en los años de la Gran Depresión. Lo vimos. ¿Y qué hicimos? Dar comida. Se nos unieron otras instituciones como Maestro Care de Marc Anthony y World Central Kitchen de José Andrés. Y dábamos miles y miles de comida todos los días. Muchas veces los párrocos nos ayudaron. Le mandábamos de 300 a 400 para los barrios, para que las personas mayores, los voluntarios se las llevaran a sus puertas. No queríamos que salieran ninguno de sus habitaciones. Empezamos un grupo de oración el 26 de marzo. mandamos a todo el mundo a leer Isaías 26 y 20 para que se escondan en sus aposentos por un tiempo. Eso es exactamente lo que pasó y lo que había que hacer. Fuimos los primeros en decir que había que ponerse la máscara y no me importa lo que diga un presidente, bueno, hay que hacerlo. Estuvimos haciendo pruebas y pedimos que existiera aislamiento a las personas. O sea, fue un trabajo sin cesar, sin cesar. Vimos mucha gente muerta. Cerca de 8.000 dominicanos han perdido la vida. 12 médicos nuestros perdieron la vida en el frente de batalla en Nueva York y en los Estados Unidos. Es bien difícil, pero tuvimos al frente y creo que es una cosa positiva de cuando se habla de los dominicanos, que fuimos nosotros lo que nos echamos al hombro, esa parte de ese trayecto. Si bien, cierto, los hospitales tenían un trabajo tremendo, los hospitales recibían lo que nosotros diagnosticábamos en esos centros de diagnóstico, en nuestras oficinas. Pusimos telemedicina. Un número 1833 somos NY. La gente llamaba con seguro, sin seguro, con papeles, sin papeles. Los atendíamos a todos porque entendíamos lo que estaba pasando. El Señor nos iluminó. Realmente ha sido una hora porque el Señor nos escogió a este grupo de hombres y mujeres para estar al frente de la batalla, para defender a su gente. Y creo que hasta ahora nos hemos fallado y ahora estamos al frente de la vacuna. Y nos toca todavía mucho más por hacer, mucho más servicio que dar. Y no vamos a parar. Es muy fácil, después de todo lo que pase, sacar historia. Estos médicos fueron allí a hacer esto, aún sabiendo que podían morir, que era un virus mortal. Que de por sí murieron 8, 12. 12 médicos. Dominicanos. Bueno, casi todos dominicanos. Ah, bueno. Del grupo nuestro. La mayor parte dominicano. Mi secretario, el doctor Alfonso de Córdoba, el secretario nuestro por 20 años. Falleció viendo pacientes en su oficina que fueron enfermos. Doctor, usted ha dicho algo que me llena de alegría. El servicio que ustedes daban, las atenciones, sin tener en cuenta la legalidad de los pacientes, de los enfermos, sin papeles o con papeles, como quiera. Porque creemos con usted de que la medicina no tiene frontera. Ni el virus la conoce. Ni el virus la conoce. Ni el virus conoce frontera. Entonces, esto me llena de alegría porque aquí ha corrido, todavía no ha llegado la vacuna y ha corrido la idea de que se administre la vacuna a los dominicanos. Incluso con una lista con el padrón electoral. Se ha corrido eso. Cosa que, cuando hablé de eso, dije que era discriminación. Discriminación. Porque si la vacuna se le administra solamente a los dominicanos, a los extranjeros que están aquí, cualquiera que sea, de cualquier país, país, pues están aquí, están aquí y ya. Entonces, eso, ¿qué te opina sobre esto? ¿Dónde empieza el derecho y el deber de cada ser humano? No de cada ciudadano de un país. En las fronteras de ese país o en el hecho de haber nacido bajo este sol y esta tierra como ser humano. Yo creo que si rezamos cada día y nos llamamos cristianos, es lo que le pasó a Jesucristo cuando quien le dio de tomar agua fue una samaritana. Esperamos que fuera su propia gente, que no lo vieron, lo dejaron. Yo creo que esas son cosas que se caen de la mata. Entonces, ¿cómo no podemos poner a orar mañana si no vamos a cumplir lo que estamos rezando? Nuestra institución ha sido fuerte por ese sentido porque tenemos un lema muy sencillo y lo hacemos cada vez que oramos cada noche. Vamos a invitar a un día esta noche para que nos acompañe a las 8 de la noche y nos dé un mensaje. Son mucha gente, dice, hay que atender a los pobres, darle de comer a los hambrientos, cuidar y curar a los enfermos y tratar a los demás como queremos que Él nos traten a nosotros mismos. Y si de esa manera es como oramos, ¿cómo podemos darle o negarle a alguien a lo que tenemos? Mejor es pedir y rezar para que esos panes se multipliquen y los peces y dé para todo el mundo. Claro que sí, claro que sí. Y qué bueno también cuando se piensa en todo al momento de poner la vacuna porque, como hemos visto, la vacuna no tiene, no distingue la clase de personas, realmente no tiene ni apellido, sino que las enfermedades vienen y llegan, el contagio llega y llega. Entonces qué bueno cuando podemos realmente hacer un servicio genérico. Hermano, es muy sencillo, se lo voy a decir viendo a la cámara directamente. La vacuna viene, no tengan miedo si tienen fe. Es preferible ponerse la vacuna que sufrir la enfermedad. Y yo espero que cuando llegue esté disponible y que sea una situación de bienestar y de concordia y no de discordia entre los dominicanos o todos aquellos que están en esta tierra buscando el sustento cada día, tratando de vivir y llevar el pan a su familia. Doctor, ¿qué usted me dice cuando hay gente que dice, mire, esa vacuna viene con un chif y que realmente yo no me la voy a poner? Entonces hay esa mentalidad que cuando llegue la vacuna no se la va a poner o que va a esperar que otro se la ponga porque realmente no confía. ¿Qué usted me le dice a esas personas que están dudosas? Primero, ya se han puesto millones y millones de personas. Los esfuerzos secundarios son mínimos. Hemos tenido algunos casos, tonterías. Ahora, se lo voy a decir más claro, aquí está el virus y aquí está la vacuna. ¿Cuál usted quiere de las dos? Nadie se ha muerto con esta. Con esta, en Estados Unidos, solamente medio millón. Un país desarrollado. O sea que usted decide, esta vacuna realmente, como yo le llamo, la vacuna de la esperanza que llegó para matar, desbaratar, triunfar sobre el virus de la soledad. Nuestra gente moría sola en las casas, en los hospitales, sin los familiares poder verlos. Tenemos una vacuna en esta época donde la tabulación de los datos son más rápidas, computarizados. Sí, no tenemos el 100%, pero vamos a dejar que la excepción sea lo que cumple y no la regla. La regla es, por lo que hemos visto con el polio, el sarampión, la viruela que desapareció, que es mejor la vacuna y la humanidad se ha desarrollado más y se vive más tiempo por el gran avance de la ciencia. Pero siempre, esa ciencia acompañado del Señor, Jesucristo, el Todopoderoso que nos ayude y sea el que nos dé el camino para llegar ahí. Esa es la diferencia y la particularidad de la Fundación Tayab, que tiene siempre esa conexión también con la parte espiritual. El Santo Padre le ha recibido a la Fundación, a todo ese equipo de médicos y también yo he escuchado de la oración de todos los médicos. Qué bonito cuando se ponen a orar también todos estos médicos de la Fundación y que realmente se incentiva y hay un espacio para la oración en la Fundación. ¿Verdad, Monsignor? Muy bien, sí. Gracias a Dios que tenemos estos servidores. Gracias a Dios por la Fundación allá, que ha servido tanto en Nueva York y que aquí está comenzando, ya tiene dos años de existencia la Fundación aquí y esperamos crecer, esperamos dar también buen servicio. Así que estamos muy contentos de la presencia de la Fundación aquí y del trabajo que se ha hecho allí en Nueva York, sobre todo ahora en esta, con la pandemia. Bien, vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este su programa Pastores con Olor O'Eyes. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí conociendo y aprendiendo del mundo de la medicina y la obra que está haciendo la Fundación Tallá. Ya llegando casi al final, vamos a decir unos avisos y después nos van a dar un mensaje en este tiempo de pandemia. Lo primero que tenemos, hemos tenido varias actividades, Monsignor, ¿verdad que sí? La primera con... La ordenación episcopal del Obispo de San Juan de la Maguana. Una celebración muy hermosa en San Juan de la Maguana. Felicitamos a Monseñor Tomás Alejo Concepción y la diócesis de San Juan de la Maguana por su nuevo obispo. Felicidades también a todos los de esa hermana diócesis, porque fue una celebración, como ha dicho Monseñor, con muy solemne, muy hermosa, una buena participación a pesar del momento histórico en que estamos viviendo. Qué bueno. Y mil gracias a Monseñor Grullón por haber hecho ese trabajo que está haciendo. Y él no se retira, Monseñor, sino que sigue trabajando. Sí, claro. También, por otro lado, hemos tenido... Se ha celebrado el Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Realmente, en este Arquidio de Santo Domingo, tenemos un santuario hermoso, aquí en la zona colonial, el santuario de Nuestra Señora de la Altagracia. Ahí vemos a un señor que ha presidido una solemne eucaristía. Y realmente fue una celebración concurrida, una celebración con un buen mensaje. Y también se pidió la gracia para que la Virgen interceda y nos libre de toda esta pandemia, de toda esta situación. Aunque no hubo una celebración masiva, pero se dio. Celebramos la Altagracia por toda parte. Y felicitamos también a la Basílica de Higüey, la diócesis de Higüey, que organizaron una vigilia en honor a la Virgen de la Altagracia, lindísima, por los medios de comunicación y por las redes sociales. Felicidades. Felicidades. Y también, en ese mismo contexto, el día 31 de enero, como ustedes saben, Día Nacional de la Juventud. O sea, hoy. Hoy. Entonces, la Pastoral Juvenil también ha hecho varias actividades. Y qué bueno, hay que felicitar a todos esos jóvenes, todos esos jóvenes emprendedores, todos esos jóvenes que realmente han tomado la vida en serio, siguen echando para adelante, con liderazgo, con entrega, con donación. Hay que también felicitar a esos jóvenes que se siguen preparando, no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel espiritual. Felicidades. ¿Verdad, Monseñor? Y claro, al Padre Benito Alvarado, que es el Vicario de Juventud. Le felicitamos en su día y por las actividades que han organizado. También, el próximo día 2, es decir, el martes próximo, es el Día de la Vida Consagrada, Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Felicitamos a todos los consagrados y consagradas. Hay una misa el día 7, domingo, en la catedral, celebraremos ese día. El Vicario de Vida Consagrada ha combinado para que celebremos la misa en la catedral el día 7, domingo, con por lo menos alguna representación de las consagradas y consagrados. Después, el día 2, pues, le invitamos a orar por los consagrados desde su casa y desde su parroquia. Claro, y hay que agradecer a todos esos consagrados que están trabajando en el área de la salud, en el área de la educación, en el área también de la acogida, de la pastoral, de los inmigrantes. Entonces, tenemos tantos hombres y mujeres que han dedicado su vida al Señor y se han puesto en algún servicio en una pastoral. Felicidades a aquellos de la vida consagrada. Bien, pues, queremos pedirle al doctor Ramón Tallá un último mensaje en esta participación, que se despida y nos dé un mensaje que Él bien sabe hacerlo. Yo creo que el mensaje que tenemos que mandar es un mensaje de esperanza. Si somos cristianos, tenemos que tener fe y hay una vacuna que ya viene. Mientras tanto, no podemos bajar la guardia. Mantener la distancia social es importante. Lavarnos las manos frecuentemente, estar pendiente y, sobre todo, usar nuestra máscara todo el tiempo. Muchas gracias. Bien, después de haber escuchado y conocido la Fundación Tallá, y qué bueno que tenemos aquí su fundador, su presidente, Ramón Tallá, y viendo también la obra titánica que está haciendo en Estados Unidos en favor de tantos dominicanos que están allá trabajando, luchando, también para enviar sus remesas. Y en favor de todo. Y en favor de todo. Y ahora qué bueno que existe una extensión de la Fundación Tallá aquí en República Dominicana que ya está dando fruto y seguirá dando fruto para todos los dominicanos. Y por eso qué bueno conocerla, verla. Y, Monseñor, una bendición especial a todos. Bien, agradecemos esta comparecencia aquí del Dr. Ramón Tallá y agradecemos todo lo que está haciendo esta fundación, tanto allá como aquí. Y deseamos que el Señor nos bendiga, que bendiga este trabajo y que nos bendiga a todos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Hasta una próxima entrega de su programa, Pastores con Olor. Martín. Yes. Free servicio. Iuna ice. Gracias por ver el video.